Que hay ya, lady Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Y tú no me llamas ¿Será que no me necesitas? Papi, yo te necesito Si te lejos tú yo no recito Pero ¿pa' qué quieres abocarte? Si tú lo buscas, te pones matarme Pones matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo No lo buscas, no lo buscas, no lo buscas, no lo buscas Si tú, si tú lo abruptas, no lo buscas, no lo buscas Todo lowerk se va a dejar Porque, si tú lo que quieres Ey, solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esa discusión es que no terminaba nunca Papi yo te necesito Si esto es lejos tuyo no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si esto es lo que estás por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres Ey, solo se quiere Que a Young Flex Ey, Mari, Mari, Lady The big one, second hell beat Ah, yeah, Argentina en la casa Yeah, Camilo, con Carol Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres del hijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Es que no te daña en la cabeza la gente Ella no sabe lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé, bebé, yo sé que te pasa igual No podemos Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar No podemos Entonces para qué inventar Es que tú te fuiste No es como pensar en un color que no existe Imposible 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 Lo que yo siento por ti no se disuelve No, 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 no Te fuiste la tristeza me envuelve No, 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 no Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos No podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Yo voy a muerte Es cierto y para siempre no sabemos No, 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 no Pero no está de más intentar Ey, mmm Si te vas una fútico llévate Y si vuelves en mi casa espérate Conmigo la suerte huévate No queda chocolate pero quédate Te necesito Acompáñame un rato Te amo a tardecito Que vamos a una peli, hacemos cripeta Aunque sabemos que no la vamos a ver concreta No, no Te hace el que no me extraña Pero Ya sé que me necesitas Baby No me da carita Extraña Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos No, no, no Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos No, no, no Entonces para qué inventar Para ser Cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muer Voy a muer Voy a muer Que si te para siempre no sabemos No, 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 no Pero no estaré va a intentar No me olvides que yo no te olvido No, no, no No, no, no No, no, no Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste Y en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu güeyito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami tiene oído, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Anda haciendo fila todito pa' mí Quiere negarlo, lo sé, ya entendí Está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, suelo, que esa música me encanta DJ suelo, 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 ¿por qué? Ram, pam, pam, pam Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy hasta abajo y llego cuando quiero yo, yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a playar DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Ram, pam, 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 pam Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quieres que vienes, yo apague la luz Te diré que hoy me vuelve a engañas a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ahora te duele la cabeza Sientes, te llamó mi sueño, ahora por sueño Te dormiste, qué sorpresa y la tristeza Que si este hombre murió, lo mataste tú Pero mientras lo vas a morir, solo vos te se cierra demasiado tarde No digas que tú y yo no seas corde El alcohol en mis heridas ya no arde Aunque cuando tu amor me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, 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 sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola I'm still lonely, I'm still lonely I have nobody for my own Salud al sol una mañana más Hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar Frente al espejo susurrando ya no quiero más Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad Que hoy no te quiero más, no Estoy cansada de escuchar Que cambiarás, tu hipocracia no me va Y allá no te espero, calla Y allá no te espero Ella se fue y no volverá jamás En el reflejo se puso a bailar Sobreviviendo a su realidad Dejó pagada la cuenta ya No necesita a nadie para amar Porque ya nadie la controla más Sin esa sombra solo brillarás Y jamás se volverá a callar Calla 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 Estoy cansada de escuchar Que cambiarás, tu hipocracia no me va No, no No te molestes por llamar Ni gritar más El mismo golpe de un mar Hoy ya no me cayó Calla tú Calla 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 Yo ya no te espero Calla 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 El nuevo orden El nuevo orden Musical Perreito Como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito Pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés Perreito De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos contra la pared Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow caro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta Yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Ay, que no le gusta que se vaya, bitch Fuera, que no me busquen, no me busquen, no me busquen papi No me busquen papi, si no dan la talla Perreito, perreito, perreito De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos contra la pared Yo y yo soy su arma secreta Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor En la luna gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor 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 Quinto de la unión Cosa que nunca pusiste Peor Cosa que nunca pudimos hacer peor Andaba en soledad, como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío, desde que no te tengo Un día me querías al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me vale lo que quemaba restivio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y mirarte, pero se fue el barco y tres fotos las boté Con todo y el marco, desde que lo hice Lo que era negro y blanco fue cogiendo color Y por eso te recalco, que eso te hizo tarde Hace rato se fue el barco y tres fotos las boté Con todo y el marco, ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto y si fácil me caí, más fácil me levanto Y el pajarito vuela, vete y vuela muy alto Porque yo no te quiero ver ni en pintura y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamen, no Por algo fue el que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando, pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y mirarte, pero se fue el barco y tres fotos las boté Con todo y el marco, desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tres fotos las boté, con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en el mundo no existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Lo que se va, se fue Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé ¿Dónde está la nena? Que quieren sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Re, re, o, supremo Nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente Sin par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas, todos estos papi chulos De botellas, traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cerro y vestido, oliendo a designer Mis piernas brillantes como mi black daddy Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora El lugar no me falle Y, me andamos buscando un sugar daddy Si estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no hagan mis eyes ¿Dónde está la nena? Que quiere sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo La misión a borden No quiero un perreo Que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella vino, che, balde, colche Después de tres más ¿Quién guía la porche? Son más de las doce Y empieza el perreo Afincao Tu jebo está medio picao Yo que estoy soltera No respeto el hombre casao Y esta noche El seré el indicao ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos Levanten la copa Por la envidiosa brindamos No llegan acá donde estamos Salimos fresh Muy cute Mide el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Damos puetas pa'l revolú No me eche la culpa Culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Chota Súbete al paddle Y va a chocar con la versión Que me niña del paddle Creamos la ola juntita Hoy sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? Que quiere un sateo Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero un perreo Perreo, perreo, perreo Nalga pa' aquí Nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí Nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo La misión aborten Nalga pa' allá Dime los casos Pariari La Duraca Dino Rex La Duraca ¿Cómo fue? Final Record Nalga pa' allá Si van a hacer algo La misión aborten La misión aborten La Lada La misión aborten Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.